La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 38 del libro de Job. En esta semana hemos tenido varios textos de este libro del Antiguo Testamento que según hemos explicado varias veces es como un modo particular de hacer reflexión teológica. La teología es la reflexión sobre nuestra fe. Y eso quiere decir que cuando pensamos a base de preguntas nuestra fe siempre en un espíritu de humildad y con deseo de ser instruidos por Dios pues también podemos profundizar en lo que creemos. El ideal cristiano no es una fe ignorante. El ideal cristiano nunca será la ignorancia. Pero el ideal cristiano tampoco es la soberbia del que cree que ha estudiado mucho y que por consiguiente ya Dios tiene que pedirle consejo mejor dicho. No, el ideal cristiano es como un Santo Tomás, como un San Buenaventura y como tantos santos teólogos es conocer de Dios pero saber que Dios supera infinitamente lo que conocemos de Él. Bueno, el libro de Job nos plantea teología pero no a la manera de estos teólogos que he mencionado es decir, a base de tratados, a base de ensayos, disquisiciones sino más bien con una narración. Es como una parábola. Y el libro de Job nos ha presentado todo el itinerario podríamos decir la curva que describe Job. Job empieza aceptando de una manera podríamos decir casi resignada aceptando la voluntad de Dios. Luego cuando el dolor retumba en su corazón llega el momento en el que se revela pero atención que este dato es importante no se revela contra Dios lo que siente simplemente es una especie de agotamiento de sinsentido, de absurdo frente a su propia vida no es el único caso observa lo que nos cuenta el mismo Antiguo Testamento sobre un profeta llamado Elías Elías que fue perseguido prácticamente por toda su nación por el reino de Israel con el rey Ahab y la reina Jezabel a la cabeza cuando Elías se vio perseguido por todos odiado por todos entonces fue huyendo y llegó el momento en el que le dijo a Dios basta no soy mejor que mis padres quítame la vida pero fíjate que Elías en ese pasaje y Job en el pasaje más dramático del capítulo tercero de su libro aunque se duelen de su situación y aunque reconocen que están tocando su límite y que ya no pueden más ni disponen de su propia vida con el suicidio ni niegan que Dios sea Dios esto no se nos debe olvidar o sea que uno tiene derecho a llorar uno tiene derecho a sentirse descontento uno tiene derecho a sentirse perplejo pero uno no tiene derecho a quitarse lo que no le pertenece porque la vida no nos la dimos nosotros ni Job ni Elías se quitaron la vida y uno no tiene derecho tampoco a quitarle a Dios lo que Él es toda su majestad y sabiduría y de hecho lo que nos muestra el libro de Job es que el reencuentro de Job con Dios va precisamente por ese camino del reconocimiento de que Dios sigue siendo Dios sea que yo lo entienda o que no lo entienda Dios sigue siendo Dios sea que se parezca a mis planes o que esté lejos de mis planes Dios sigue siendo Dios en la lectura de hoy por ejemplo es Dios mismo el que le habla a Job y le muestra las grandezas de la creación y le dice oiga usted donde estaba hermano donde estaba usted cuando yo estaba haciendo todo esa manifestación de la majestad de la soberanía y del infinito saber de Dios hace que Job se dé cuenta que no tiene sentido protestar frente a aquel que es omnipotente que todo lo sabe y entonces Job cambia de actitud y Job sin llegar a entender empieza a acoger el querer de Dios con lo cual hay una gran lección y ahí terminemos nuestra reflexión de hoy ahí hay una gran lección yo no necesito entender a Dios para aceptar sus planes no se trata de que yo llegue a comprenderlo todo se trata de que yo llegue a decir mi sí a su voluntad sabiendo que más allá de lo que yo alcanzo a ver está su plan y entendiendo que en ese plan está todo su amor está toda su misericordia un día lo veré más claramente pero ahora aunque no lo veo ya lo acepto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!